¡Hasta el amanecer! Y nuestro castigo es la violencia que no ves Patriarcado es un juez que nos busca por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves Y el amor es tu Y el amor es tu Y el amor es tu Y el amor es tu